Ella nunca la dejó, no Me han tratado de darle en Weedy y me han salvado la vida Ella nunca la dejó Ella se aguanta conmigo, se levanta conmigo Ya tú sabes, aquí pautando FlowesFlow.net Tú sabes, porque al cara se incorpora y no Pautamos gente que no esté en nada Ya tú sabes, FlowesFlow.net Pacho y Cirilo, al cara se incorpora Aquí saludando a mis hermanitos Jotonet, G y Luis Y ya tú sabes, hermanito, gracias por el apoyo Pronto estaremos por allá, por Europa, rompiendo tarima Ya ustedes saben, al cara se incorpora y Pacho y Cirilo Los que controlamos, los que ponemos la película de ustedes, VHS En Stop, oíste chihuahuita